Hey, 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 hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí mi cariño con un nuevo video para el canal y hoy, hoy chicos, esta es mi Pokémon edición Esmeralda, no es lo que episodio número 2, chicos, y vamos a continuar pero dejamos en el episodio pasado. En el episodio pasado, chicos, lo que hicimos fue, obviamente, tener nuestro primer Pokémon, que el cual se llama José, es un Torchic, un querido pollito de nivel, ahorita, actualmente, ¿qué nivel eres, Torchic? ¿Qué nivel eres? Dímelo, dímelo, cuéntamelo, nivel 8, ¿ok? Entonces, es un pollito de nivel 8 que está preparado para partir madres y para ayudarnos a conseguir otros nuevos Pokémon para que conformen el futuro equipo pro de Megania, ¿ok? Entonces, bueno, chicos, en el episodio pasado también lo que hicimos fue encontrarnos con nuestro querido amigo, que literalmente luchamos contra él, le partimos la madre, y ahorita nos está acompañando porque estamos yendo al querido laboratorio de su padre, el profesor Avedul, aquel persona que nos regaló a José. Entonces, Bruno nos dice, me voy al laboratorio de mi padre. Megania, tú también deberías venir. Exactamente, perfecto. Menos mal que no es como Pokémon rojo en el cual nos perdíamos y teníamos que adivinar a dónde teníamos que ir, que, obviamente, así es como es la vida real, ojo, pero estamos en un juego, entonces, lo mejor es que nos digan a dónde tenemos que ir, simplemente porque nos da flojera estar adivinando, ya tenemos suficiente con la vida real, chicos. Entonces, bueno, hola, Megania, me han dicho que has ganado tu primer combate, nada menos que contra Bruno. Muy bien, Bruno, bueno, no, no, literalmente no, yo, mi primer combate fue contra ese puchillena que te quería morder las nalgas, profesor, pero bueno, no importa. Bruno me ha estado ayudando con mi investigación durante mucho tiempo. Bruno tiene un largo historial entrenando Pokémon. Mira, Megania, encargué esto para mi investigación, pero quiero que lo tengas tú, es una Pokédex. Megania recibió una Pokédex. Ok, perfecto. Profesor Avedul dice, la Pokédex es un aparato de alta tecnología que registra todos los Pokémon que ha visto a su atrapas. Mi retoño, Bruno, no se separa de ella. Cada vez que atrapa un Pokémon raro y registra los datos en la Pokédex, viene a verme allá donde esté para enseñármelo. Ok, perfecto. Bruno dice, hmm, ahora tú también tienes una Pokédex. Bueno, pues entonces supongo que puedo darte esto. ¿Qué me vas a dar? ¿Me vas a dar Pokéballs? Claro que sí, ahora sí podemos capturar Pokémon, chicos. Megania usa Pokéballs en el bolsillo de Balls. Mola mucho más tener montones de Pokémon. Claro que sí, amigo. Imagina un Nuzlocke. Voy a explorar cada rincón para encontrar distintos tipos de Pokémon. Yo también, Bruno, pero no tanto como tú, pedazo de enfermo. Si encuentro alguno que sea chulo, lo atraparé con mis Pokéballs. Ah, claro que sí, vamos a darle entonces. Ah, por cierto, vamos a ver si el señor este nos regala algo. Vamos a ver. Estudia los hábitats. Con Bruno. Sí, sí, le jalan bola a Bruno. Pero ya me van a ver, ya van a saber quién soy. Me llamo Megania. Entonces, epale, mama. Espera, Megania. Le me di cuenta ahorita. Megania, Megania, ya te has presentado al Profesor Abdul. Oh, qué Pokémon tan bonito. Te lo ha dado el Profesor. Qué majo. Se ve que ha salido a tu padre. Tienes mano con los Pokémon. Muy bien, tesoro. Si vas a irte de aventuras, toma estas deportivas. Con ellas, más que correr, volarás. No, tranquila. Tengo el emulador en modo rápido, chicas. Megania, estas zapatillas de deporte traen instrucciones y todo. Pulsa B para cuando lleves deportivas para salir pitando. Ponte las deportivas y empieza a correr por todas partes. Ay, cómo pasa el tiempo. Ya mis niños corren. Pensar que ya tienes tu propio Pokémon. Qué contento se va a poner tu padre. Pero ten cuidado, ¿vale? Y pasa por casa cuando quieras. Claro que sí. Adelante, cariño. Atrapalos a todos. Gracias, mamá. Me voy. Me voy. Uy. Qué raro cómo corre. Se ve extraño. Se ve extraño, pero se ve cool. Se ve cool. Se ve cool. Me gusta, me gusta. Entonces, vamos a correr un poco. Primero Pokémon de ruta. Que es ni más ni menos que... Querido Puchillena. Perfecto. Entonces. Perfecto. Perfecto que estábamos curados. Porque la verdad es que... No me acuerdo si había curado o no. Entonces. Me da mucho miedo. Me da mucho miedo este... Pegarle a ese Puchillena, ¿ok? Entonces, voy a lanzar una Pokéball. Así de repente. Así de refilón. Por si acaso. Uno. Dos. Ok. Ok, ok, ok. Ok. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Vamos a lanzar otra Pokéball. Así de refilón. Porque es que... Lo que pasa es que soy nivel 8. Le saco como 6 niveles. Y capaz lo mate. Uno. Oh. Creo que tendré que hacerle un arañazo. Ok. Es que no quiero hacerle un arañazo. No quiero hacerle un arañazo, chicos. No quiero hacerle un arañazo. Uno. Dos. Tres. Ah. Perfecto, chicos. Perfecto. Menos mal que no le hicimos nada. Sensacional. Sensacional. Y de paso está con la vida completa. Me parece cool. Registrados en la Poké. Los datos de Puchillena. Ok. Perfecto. Amenaza al enemigo enseñándole con violencia los colmillos. Persigue a su presa cuando huye. Pero si la atacan. Se va huyendo a todo correr. Ok. Este Puchillena lo vamos a llamar Carlos, chicos. Carlos. Carlos es el nombre de un suscriptor. De un querido espectador. Que suele ver... No Pokémon. Suele ver Karmaverse. Pero bueno. Suele ver los videos de Karmaverse que salen en el canal. O bueno. Por lo menos comentarlos. No sé cuáles videos ves, Carlos. Pero bueno. Estás bienvenido a ver. Si alguna vez ves este video. Que sepas que eres un Puchillena. Ok. Ok. Un Puchillena en esta serie. Vaya. Ok. Entonces. Ah, bueno. Vamos a seguir por acá. Vamos a seguir por aquí. Ok. Vamos a luchar contra este Pokémon. Para ver si lo mataba o no. Bueno. 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 La hacía una buena cantidad de daño. Imagínate tú. Era una buena cantidad de daño. Claro que sí. Entonces. Vamos a tener a Carlos de primero ahora. Vamos a poner a Carlos de primero. Simplemente para ver qué tan fuerte es. Chávez Placaje. Ok, Carlos. Ok, Carlos. Gracias por asistir, Carlos. Gracias por asistir. Perfecto, Carlos. Ok. Entonces. Vamos a curarnos ahora. Ok. ¿Cómo es que se llamaba esta ruta? Ruta 101, chicos. Entonces. Vale. Vale. Sensacional. Ya hablamos con todas estas personas. Creo en el episodio pasado. Creo que ya lo hicimos. Creo que lo hicimos, chicos. Lo hicimos. Creo que sí. Creo que sí. Me la juego. Me la juego. Yo creo que sí. Estamos en Pueblo Escaso, que es un poquito escaso. Y vamos a comprar algunas Pokéballs. Ok. Quiero comprar algunas Pokéballs por acá. En que pueda ayudarte. Quiero comprar Pokéballs. Claro que sí. Claro que sí. Puedo comprar Pokéballs. Tenía solo 8. Vamos a comprar para tener 10. Ahora cuántas tengo. Tengo 10. Perfecto. Sensacional. Sensacional. Recuerden que no puedo comprar pociones ni ningún objeto curativo. Entonces. Vamos a ir rápidamente a esta ruta. La ruta 103. Que no nos lleva a ningún sitio por ahora. Y vamos a intentar esto. Capturar algún Pokémon. Ok. Esta es una nueva ruta. Vamos a capturarlo por donde estaba Bruno. Para ver si capturamos algo parecido a lo que él ha tenido. Un Puchillena. Ya lo tenemos. Carlos escapó. Perfecto. Otro Puchillena. Ya lo tenemos. Ok. Tenemos Fuga. Qué buenos somos. Nivel 4. Es un Puchillena. Carlos ya podría ser nivel 4. Un Zixagú. Primer Pokémon de ruta. Perfecto. No lo voy a utilizar. Es un Pokémon muy. Literalmente. Lo utilizaré. Es simplemente para. Para. Para sacrificio. Si las cosas se ponen rudas. Bueno. Perfecto. Me bajó el ataque. Ahora tengo un poquito más de confianza para hacerle un querido arañazo. Claro que sí. Un arañazo. Perfecto. Vamos a hacerle otro arañazo. Ya nos bajó el ataque otra vez. El problema será que si le hacemos un crítico. La cosa se pone mala para nosotros. Ok. Perfecto. Ya está en amarillo. Usó otra vez gruñido. Sensacional. Perfecto. Y vamos ahora a utilizar una querida Pokébola. Claro que sí. Y lo atraparemos. Mira. Mira cómo se atrapa. Mira cómo se atrapa ese Zixagún. Uno. Dos. Tres. Perfecto chicos. Entonces. Ahora. No sé qué nombre de Pokémon ponerle a este señor de por acá. No sé cómo llamarlo. No sé si llamarlo. Vamos a llamarlo Ardilla. ¿Por qué no? Al final chicos. Chicas y chiques. No somos excesivamente demasiados comentando en los videos de Pokémon. Entonces podemos darnos el lujo de yo ponerle el nombre de los suscriptores a aquellos Pokémon que yo sepa que vaya a utilizar. Entonces perfecto. Vamos a llamar a este Zixagún Ardilla para que ningún suscriptor se quede en la caja y sepa que nunca lo vamos a utilizar por ahora. Ya cuando seamos una legión masiva de personas siguiendo esta serie obviamente y tristemente siempre algún suscriptor se va a quedar de por fuera. Es decir que nunca va a tener un mote y una gran parte de ellos se va a quedar en la caja del PC. Entonces eso es lo que sucede chicos. ¿Qué quieres que te diga? Entonces vamos a ir a curar. Curamos un poquito. Curamos un poquito por acá. Perfecto. De forma rápida, sencilla y para toda la familia. No, no, no. Ok. Bien. Perfecto. Y ahora vamos a ir ahora para la derecha. Ok. Para la izquierda. Perdón. Para la izquierda. Entonces. Ya capturamos a Pokémon por abajo, por arriba y ahora vamos a poder ir por acá. Y este es el señor que me jaló por los cabellos en el episodio pasado. Ya acabó el bosquejo de las huellas de Pokémon raro. Y ahora que me doy cuenta de que eran mis propias huellas. Que gafo. Que gafo. Entonces 102. Ruta 102. Perfecto y sensacional chicos. Entonces primero Pokémon de ruta que es ni más ni menos que. Un Wurmple. No me conozco exactamente las evoluciones. Pero es un tipo bicho. Eso es lo que sé. Entonces. Vamos. Perfecto. Y sé que José con un arañazo no mató a ningún Wurmple de nivel 2. Simplemente lo dejó en amarillo. Y a este que es nivel 3. Obviamente que tampoco lo debería de matar. Mi querido pollito asesino. Entonces José. Por favor. Hazle un poquito de daño. Hazle un arañazo. Es un querido arañazo así sencillo. ¡Ay Dios mío! No puede ser. Bien bello. Bien bello. No puede ser. Ya nos quedamos sin Pokémon de ruta. Pero bueno. Que quieren que te diga. Fue un golpe crítico chicos. Voy a cazar un montón de Pokémon. Hijo de su mamá. Creo que fue el primer crítico de la serie. Gracias. Entonces. Si llevas algún Pokémon contigo. Oficialmente entrenas Pokémon. No puedes negarte a luchar conmigo. Ok. Bueno. Vamos a luchar. Pues. Está bien. Ya. Vengo de asesinar a un bicho. Que quizás. Que quizás me hubiera servido. Quizás sí. Quizás no. Nadie sabe. Entonces. Vamos ahora a usar a José. ¿Vale? Entonces. Ya vale Carlos. Ven aquí. Este. Carlos tiene fuga. Perfecto. Usa aullido. ¿Qué hace aullido? Sumente el ataque. Hijo de su mamá. Ok. Nosotros vamos a utilizar arañazo. Simplemente un arañazo. Así. Fácil. Bonito. Y para toda la familia. Se sube el ataque. Hijo de su mamá. Ok. No nos hace tanto. Quizás por las estadísticas que tiene José. Y quizás. Toma esos críticos. No puede ser José. Pero tú qué. Tú qué. ¿Qué José? ¿Qué te pasa con los críticos? Nivel 3. Sube Carlos. Perfecto. Derrotamos al joven Calixto. Perfecto. Ark ha perdido. Yo sé que has perdido amigo. Pero bueno. No pasa nada. Este. Vamos a poner. Vamos a luchar ahora contra este cazabicho. ¡Ja, ja, ja! Me estabas mirando. Te desafío con mi Pokémon bicho. Sí. Yo sé que este era un entrenador de Pokémon bicho. Y bueno. Quiero advertirte de que José es un asesino de justamente ese Pokémon que acabas de sacar. Ok. Entonces. No me culpes. No me culpes. No me culpes. Ok. Carlos sube nivel 4. Perfecto. José sube nivel 9. Perfecto. Grumpel será el próximo. Vamos a cambiar a Carlos. Claro que sí. Vamos a hacerle un poquito de daño con Carlos. Ok. Perfecto. Sensacional. 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 A la madre. Ok. Vamos a cambiar a José. Solo para asegurar de que Carlos no se muera por algún crítico extraño. Y vamos a usar las arañazas con José. Perfecto. Megania ganó tantos puntos de experiencia. Perfecto. Entonces vamos a irnos a curar chicos. Vamos a irnos a curar rápidamente. Por favor. Vamos a curarnos. Claro que sí. Vamos a hablar con esta persona por acá. Ah. Este nos habló del PC. Es verdad. Y ahora vamos a ir para la izquierda chicos. Entonces. Ahora estamos otra vez de vuelta a donde pertenecemos. Claro. Entonces. Ahora. Este. Vamos a luchar contra este niño. Contra este carajito. Vamos a luchar contra este carajito. Ok. Ay. Un lotad me hubiera sido fantástico tenerlo. No puede ser. No te lo puedo creer. Un lotad hubiera sido sensacional. Un ludicol hubiera sido una locura tenerlo. No puede ser. Bueno. Está bien. Vamos a luchar contra este. Soy chiquito. Por eso me hundo en las zonas de hierba alta. La hierba se me mete por la nariz. Y a. 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 Chu. Ok. Qué loco. Bueno. Vamos a luchar contra este. Acá empezar a entrenar Pokémon. Yo también. Vamos a luchar entonces contra este señor. Va a sacarnos un zigzagoon. Nivel 4. Nosotros sacamos a José. Nivel 9. Usa gruñido. No nos interesa. Porque nosotros somos unos pollos asesinos. Perfecto. Un Tylon. No. ¿Qué es eso? Un Tylon. Ok. Es verdad que está ese Pokémon también. Qué loquera. Ok. Bueno. Arañazo para todo el mundo. Y listo chicos. Perfecto. Perfecto. Entonces. Oh mira. Hay vallas por acá. Vamos a agarrar una planta de vallas aranjas. Hay dos. ¿Quieres? Sí. Vamos a recogerlo. No nos las están vendiendo chicos. Y no las estamos comprando. Si no nos las venden. No nos las compramos. Qué tonto. Pero las recogí pues. Yo creo que lo ideal sería no plantar. Pero puedo plantar. Bueno. Ustedes me dirán. Ustedes me dirán si puedo o no. Pero yo creo que sí puedo. Pero bueno. No importa. Voy a seguir con mi racha de victorias. Hasta ser la mejor entrenadora. Y tú vas a ayudarme. Vamos a luchar contra este tipo entonces. Vamos a luchar. Primeras batallas para empezar. Para calentar los músculos de este Nuzlocke chicos. Somos muy fuertes. Somos muy sensacionales. No nos interesa el daño que nos hagan. Placaje. 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 Y todo para el suelo. Perfecto. Carlos es un nivel 6. Sroomish. Va a ser el siguiente. Es un Pokémon de tipo planta. Ok. Nosotros somos. Estamos con José. Yo quiero un Sroomish. La verdad. Un Sroomish me parece súper interesante. Debido a que tampoco tenemos ningún Pokémon de tipo planta. planta a nuestro favor. Entonces. Entonces. Bueno chicos. Estamos en Ciudad Petalia. Perfecto. Perfecto. Estamos. Ok. Ya chicos. Yo tengo algún mapa por acá. O sea. Se pasaron. No tengo ningún mapa. No tengo ningún mapa chicos. Ok. Estamos en la ruta ahorita 102. En la ruta en la que no pude capturar Pokémon. Disculpen. 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 Ok. Encontramos una poción. Perfecto. Ok. Un Lota. Nivel 3. Placaje. A punta de placaje. Le ganamos. Placaje. 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 Perfecto. Ganamos. Ay. Perdón. Ay. Un Cedot. Dios santo. Pero me podía haber salido de todo. Y me salió un pinche. Ay. Soy pendejo. De verdad. A la madre. No te lo puedo creer. No te lo puedo creer. Dios. Pero qué es esto. No. Carajo. Qué cara. Dios. Esto es para. No puede ser. De verdad. ¿Me estás hablando en serio? No puede ser. No te lo puedo creer. De verdad. No te lo puedo creer. Esto se está poniendo feo. Vamos a hablar con estas personas. Hay muchos tipos de Pokémon. Todos ellos tienen puntos fuertes y débiles con respecto a otros tipos. Según los tipos de Pokémon que hay en un combate, así será fácil o difícil. Por ejemplo, tu Torchid es de tipo fuego. Es fuerte contra los tipos planta y bicho. Pero es débil contra el agua, la tierra, la roca. Ok. Ok. ¿Qué te parece? ¿Puedo ver tu perfil? No. No, no quiero que veas mi perfil. Estoy molesta. Cuando mi Pokémon se comió, una valla aranja recuperó peces. Sí, sí, sí. Gracias. Estoy ahorita de luto. What the fuck? ¿Qué acaba de pasar con Carlos? Es el sistema de almacenamiento. Creo que me hizo venganza el hijo de su mamá. Me hizo venganza. Ay, qué pendejo. ¿A dónde se ha ido Blasco? Tenemos que irnos a Pueblo Verdegal muy pronto. No sé quién es Blasco, amiga. No sé quién es Blasco. No me fastidies. Norman se convirtió en el nuevo líder de nuestro gimnasio. Creo que se ha atraído a toda su familia desde muy lejos. Ok. Combatí contra Norman una vez, pero era demasiado fuerte. ¿Cómo podría describirlo? Se diría que solo vive por y para los Pokémon. Ay, qué locura, chicos. Qué locura. Qué locura. Ok. Mi cara se refleja en el agua. ¿Qué ves tú? La esperanzada sonrisa de quien espera llegar a ser campeón o la preocupada mirada del que no sabe si podrá llegar hasta el final. Ahorita la cara preocupada. ¿Y qué ves en el reflejo de tu cara? Ahorita la segunda. Estoy preocupado. Viajar es maravilloso. Cuando era un pinpollo, me recorrí al planeta de Cabo Arrabo. Qué loquera. Ay, ojalá pudiera irme de aventuras con algunos Pokémon. Atravesar húmedas praedas, escalar rocas, montañas, cruzar el mar embravecido y a veces serino en morriño. Ok. Vale. Quiero capturar algún nuevo Pokémon, chicos. Quiero capturar algún nuevo Pokémon antes de ir a un gimnasio. Vamos a ver. Si tienes seis Pokémon y atrapas otro más, este es enviado automáticamente al PC. Ay, WTF. Hola, Caracola. Tú no llevas mucho tiempo entrenando Pokémon. No sabes lo que hacen los entrenadores Pokémon cuando cambian de ciudad. Comprueban qué tipo de gimnasio hay allí. Ay. ¿Ves? Este es el gimnasio de Ciudad Petalia. Este es el letrero de gimnasio. Búscalo cada vez que cambies de ciudad. No, pero no quiero ir. No, no quiero ir. No. Ok. Gignasio de Ciudad Petalia. Líder Norman. Un hombre de ambición. Ok. Bueno, vamos. Vamos. Vamos a luchar ya. No creo. No creo, ¿verdad? Creo que no. Creo que no vamos a luchar todavía. No, no te creo. No te creo. Eh. Ay, papá. Anda. Si es mi Megania. Ya habéis terminado con la mudanza. Me sorprende que hayas llegado aquí sin guía. Ah, claro. Estás con un buen Pokémon. Entonces, ¿quieres entrenar Pokémon como yo? No, Megania. Marilloso. También es mi mayor deseo. Eh. Yo quisiera conseguir un Pokémon, por favor. ¿Cómo? Ah, sí. Tú eres Blasco, ¿no? Me voy a quedar con mis parientes del pueblo Verdegal. Pensé que me sentiría solo allí. Así que quiero llevarme un Pokémon. Pero nunca he conseguido atrapar uno. No sé cómo se hace. Ya. Megania, lo has oído, ¿verdad? Ven con Blasco y asegúrate de que atrape un Pokémon. Ven, Blasco. Te presto mi Pokémon. Recibido un Zigzagoon, hijo de su mamá. ¡Hala! Un Pokémon. También te voy a dar una Pokébola. Adelante. Ay, ni a mí, pues. Ni a mí. Megania, ¿de verdad que vas a venir conmigo? Ok. Vamos a ir. Vamos a ir con el chico este. Ok. Ay. No, no me traigas aquí. Aquí es donde se murió. Los Pokémon se ocultan en la hierba. Alta como esta, ¿verdad? Por favor, oxérame a ver si lo hago bien. ¡Guau! Ok, salió un Pokémon. Vamos a ver qué le sucede. Le salió un Ralts, hijo de su mamá. Y con su mamá, qué suerte. Vamos a poner esto rápido. Ok. Le pegó. Le pegó. Ok. Le pegó. Ok. Y ahora le lanzó una Pokébola. Se la lanzó. Ajá. Perfecto. Uno, dos, tres. Lo atrapa. Perfecto. Y lo va a llamar Paparacetamol. Lo he hecho. He atrapado mi primer Pokémon. Megania, muchas gracias. Volvemos al Ignacio. Bueno, volvemos. ¿Qué tal los fue? Gracias. Muy bien. Aquí tienes tu Pokémon. Megania, gracias por acompañarme. Gracias. Regalame un Pokémon a mí también. Gracias a vosotros dos he logrado atrapar. Prometo cuidarlo muy bien. Uy. Mi madre me está esperando. Así que me tengo que ir. Adiós, Megania. Adiós. Muy bien. Megania, si quieres figurar entre los mejores entrenadores, tendrás que hacer lo siguiente. Ve a Ciudad Férrica y desafía al líder de Ignacio Petra. Después va a otros Ignacios Pokémon. Ok. Y derrota a sus líderes. Guarda las medallas que tienen todos ellos. ¿Entendido? Como yo también soy un líder de Ignacio, nos enfrentaremos algún día, Megania. Pero eso solo será cuando seas más fuerte, claro. Bueno, nos vamos. Nos vamos. Chicos, quiero capturar un nuevo Pokémon. ¡Quítate! Disculpa. Déjame adivinar por tu forma de vestirse. Ve que entrenas Pokémon. ¿A que sí? Claro, que quizás me equivoqué. No tienes mucha mugre encima. Así que debes de tener poca experiencia, incluso ninguna. No quiero luchar contigo. Me estoy recorriendo la región en busca de... No, 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 no. Siento haberte hecho perder el tiempo. Ok. Vete, vete. No me interesa. No me interesas para nada. Vamos a meternos en esta casa por acá. Simplemente quiero ver qué hay por acá. ¿Tú eres? Sí, tú eres Megania, ¿verdad? Gracias por jugar con Blasco hace un rato. El pobrecito siempre ha sido un chico enfermizo. Ok. ¿Cómo que a dónde va Blasco? Ya se ha ido. Me preguntó dónde estará en estos momentos. Supongo que se fue también a hacer una broma. Bueno, chicos, en el siguiente episodio vamos a capturar Pokémon, ¿ok? Blasco estaba contentísimo cuando nos dijo que había atrapado a un Pokémon. Hacía siglos que bla, bla, bla. Bueno, chicos, vamos a dejarlo por acá. Que pindejalo de venganza. Ah, qué desgracia, chicos. No puede ser. No puede ser que esta ardilla... Ay, no te lo puedo creer. Bueno, chicos, espero que les haya gustado el video. Dejen su like, comparte, comentan todo lo que quieran. Dejen sus sugerencias y todo lo que deseen. Y nos vemos en la siguiente. Bye, bye.